Los corraleros de Mahahual nacen de una canción, un porro que yo compongo, que se llama Mahahual, se grabó en 1960. ¡Gracias por ver el video! 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 Me dicen dicharacheros, yo no sé por qué será Me dicen dicharacheros, yo no sé por qué será Yo nunca he sido embustero, siempre he dicho la verdad Yo nunca he sido embustero, siempre he dicho la verdad Hay un dicho que yo he dicho, pero yo no he dicho el dicho que me han dicho que yo he dicho Hay un dicho que yo he dicho, pero yo no he dicho que me han dicho que yo he dicho Pero yo sí dije el dicho que me han dicho que yo he dicho Música Pulano, este tipo es bueno, ayúdalo, yo respondo por él. Eso es una cosa que yo agradezco. Y gracias a la humildad y la falta de egoísmo de Calistochoa, yo aprendí que todo el que yo pueda ayudar, lo ayudo. De manera que me formó él y Toño Fuente. Toño Fuente me enseñó a ser creativo, aunque la creatividad nace en uno, pero él me formó. ¡Gracias! ¡Gracias!